A formarnos y a permitir que nuestros corazones sean transformados, como restos de todas partes. En Cristo tenemos la capacidad para continuar realizando... Ustedes son el hoy de Dios, el hoy de la Iglesia. No solo el futuro, el hoy. O la juegan hoy o perdieron el partido. Hoy. La Iglesia los necesita para ser plenamente ella misma. Como Iglesia, ustedes son el cuerpo del Señor resucitado presente en el mundo. Quiero que recuerden siempre que ustedes son miembros de un único cuerpo, de esta comunidad. Están unidos el uno al otro y solos no sobrevivirían. Se necesitan mutuamente para marcar de verdad la diferencia en un mundo cada vez más tentado por las divisiones. Piensen esto. En el mundo cada vez más son las divisiones. Y las divisiones traen guerras, traen amistad. Y ustedes tienen que ser el mensaje de la unidad. Que vale la pena andar por este camino. Solo caminando juntos seremos de verdad fuertes. Gracias. 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 Gracias.